Música ¿Qué tal televidentes? Muy buenos días, una linda mañana a la de hoy Y qué bueno iniciarla en compañía de todos ustedes con las noticias más importantes en este resumen diario de PSC al Día Quiero saludar y darle un abrazo muy cordial a todas las personas que nos ven en el extranjero En los diferentes países del mundo a través de www.psctelevisión.com A través de nuestra página de Facebook PSC Televisión Como ya es costumbre, aquí están las noticias más importantes de la región durante las últimas horas De nuevo, una mujer se convierte en víctima de los sicarios en el municipio de Tuluá Como Diana Vanessa Taborda Rendón, de 30 años de edad, fue identificada la víctima de los sicarios El hecho se presentó en el Callejón Morales, ubicado en la parte posterior al Colegio Técnico Industrial Por esta zona, que regularmente se encuentra con poca afluencia de transeúntes Se movilizaba la mujer en una motocicleta cuando en hechos que aún están por esclarecerse Individuos armados, al parecer a bordo de otra moto, se le acercaron y le propinaron un número desconocido de disparos Dejándola atendida en el lugar sin signos vitales Hasta la escena del crimen, llegó la Policía Nacional para adelantar las labores judiciales pertinentes E iniciar con el proceso investigativo con el fin de esclarecer las causas inmóviles de este lamentable suceso Esta es la segunda mujer víctima de los sicarios en menos de 24 horas en Tuluá El otro hecho se registró en la madrugada de este martes en el barrio La Trinidad Era casi la una de la madrugada de este martes cuando hombres armados acabaron con la vida de dos personas en el municipio de Tuluá En el hecho de sangre ocurrido en la calle 18 con carrera 27 del barrio La Trinidad Producto de varios disparos de proyectil, perdieron la vida un hombre y una mujer Identificados como Julián Andrés Jaramillo de 28 años de edad Este hombre recibió seis disparos en diferentes partes del cuerpo Pero aún con signos vitales, fue llevado hacia la clínica San Francisco en donde minutos después fallece La otra víctima fue una joven identificada como Maribel Arango Grisales de 19 años de edad Y según el reporte de las autoridades, actualmente cursaba grado 11 en el colegio Tomás Uribe Esta persona sí falleció de manera inmediata producto de varios disparos recibidos Ambas víctimas se encontraban indocumentados en el momento del ataque Las autoridades del Corazón del Valle realizan el proceso de recolección de información necesaria Que ayude a esclarecer este hecho de sangre y lograr lo más pronto posible dar con los autores materiales e intelectuales El secretario de gobierno del municipio de Tuluá, abogado Carlos Octavio Quitián Afirmó que seguirá comprometido con la comunidad del sector aledaño de la Plaza Cívica Boyacá Para que este vuelva a ser un espacio familiar Continúa afianzando un propósito que tiene la Administración Municipal Que es la recuperación integral de la Plaza Cívica Boyacá Hoy empezamos a consolidar ese sueño y lo hacemos indudablemente con la intervención y el apoyo de la Fuerza Pública Del batallón Batalla Palacén, del batallón número 10, del segundo distrito de policía Y por supuesto con la SIJIN, con el CTI de la Fiscalía Y el apoyo fundamental del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial Y en recuperación de espacio público, la Secretaría de Gobierno a través de la unidad precisamente de espacio público Se continuará con la recuperación del espacio público en ese sector tan concurrido de la ciudad Para brindarle seguridad y paz a los tulueños Efectivamente, hoy empieza la recuperación integral en la conquista precisamente de este sueño Hoy la Plaza Cívica Boyacá, todos los tulueños saben que es un sitio donde se comercializa, se expende y se consumen sustancias psicoactivas Hay un tema de prostitución que con normas lo trataremos de erradicar Un tema de indigencia donde también ya hemos expedido decretos que nos impiden que habitantes en condición de calle Se encuentren como tal en el parque Entonces, lo de hoy es un mensaje de contundencia Donde la Administración Municipal que preside el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno Hará todos los esfuerzos necesarios Efectivamente en la recuperación integral de nuestra Plaza Cívica Boyacá La Secretaría de Gobierno en conjunto con la Policía, la SIGIN y el Ejército Nacional Realizaron un operativo de toma a la Plaza Cívica Boyacá del municipio de Tuluá Esto con el propósito de ejercer un control y que la seguridad se adueñe de este sector Después de una reunión previa, una planeación previa entre Secretaría de Gobierno y Policía Nacional Se hizo una intervención al Parque Boyacá y sus alrededores Se identificaron aproximadamente 80 personas Se llevó para individualizar 6 personas que el grupo de Policía Judicial de la SIGIN Los llevó a las unidades de su oficina para hacer una identificación plena Los balances son positivos porque es un control al centro de la ciudad Un control a este parque que es epicentro de la ciudad de Tuluá Donde se han tenido informaciones latentes de ventas de alucinógenos Entonces vamos a hacer la intervención nutrida con el personal Para que esta situación no nos salga de las manos El comandante de la estación de policía Tuluá, Capitán David Quintero Se refirió a los trabajos de intervención que se realizan en diferentes sectores de la ciudad Donde la comunidad aporta en estos procedimientos Claro, nosotros somos ojos y oídos de la ciudadanía Nosotros nos debemos a ellos y por tal razón entonces la reunión de evaluación de este procedimiento De esta intervención posteriormente con el Observatorio del Delito Hará de que planeemos otra intervención en horas de la noche Las autoridades seguirán acompañando a la comunidad y a los comerciantes que están ubicados Alrededor de la Plaza Cívica Boyacá Claro, con el incremento de 63 auxiliares bachilleres El convenio con la Alcaldía Municipal Va a ser permanente el servicio aquí en este parque Con los auxiliares y personal profesional de la policía En una gran cruzada de la Fiscalía General de la Nación Contra organizaciones criminales dedicadas a la falsificación de moneda colombiana y extranjera Se realizaron tres operativos en las ciudades de Cartagena, Cali y Medellín Que arrojaron los siguientes resultados En Cartagena fueron incautados 748 mil dólares en billetes de 100 Que equivale a una suma cercana a los 2.244 millones de pesos En la ciudad de Cali fueron incautados 337 mil dólares equivalentes a 1.011 millones de pesos Y en la ciudad de Medellín fueron incautados 368 millones en billetes de 50 mil moneda colombiana Aquí encontramos dos tipos de maquinarias Unas a través de impresión digital y otras con litografía Que les permitían a ellos extraer o hacer los billetes que iban a poner en circulación posteriormente Ellos tenían contactos con organizaciones que les permitían o que les hacían encargos directos De qué cantidad de dinero necesitaban para ellos ponerlo a circular posteriormente Son varias organizaciones delictivas las dedicadas a este hecho ilícito Y la fiscalía a través de fiscales especializados de la unidad intelectual Procedieron a concretar estas investigaciones Que hoy nos permiten presentar estos resultados ante la opinión pública Aquí hay que destacar el esfuerzo que estamos haciendo Para evitar que estos dineros circulen en el país Con motivo de las fiestas navideñas que se están aproximando Visitamos la urbanización La Villa para conocer el avance de las obras que desarrolla la empresa Tradetz Tradición de Excelencia Las cuales han tenido como objetivo adecuar la antigua cancha de fútbol de dicho sector Para convertirla en lotes con servicios públicos Un proyecto que contó con el respaldo de planeación municipal Ya que va en línea con la intención de desarrollo urbanístico que tiene la Villa de Céspedes Conocimos que las obras están a punto de terminar Y los más de 140 lotes estarán listos para ser entregados a sus propietarios En cuanto a las obras civiles, las vías peatonales están adelantadas en un 90% Asimismo, las obras de mitigación del Jarillón Que delimita la margen del río Morales De acuerdo a estudio aprobado por la CBC y el Departamento de Planeación Están muy adelantadas Las obras de las redes eléctricas inician la próxima semana Tenemos presupuestado ya iniciar con las redes Es que prácticamente lo último con lo que terminamos y entregamos Y según el proyecto de obra del próximo jueves también Iniciamos las labores de encerramiento Sobre todo lo que es la carrera 30 Para continuar con la línea de encerramiento de esta urbanización Decenas de personas han trabajado para adecuar esta zona La cual hoy cuenta con alcantarillado totalmente nuevo Y cumple con todas las exigencias de las autoridades interventoras y ambientales Todo esto se suma a los beneficios que obtendrán las familias Quienes construirán su vivienda allí por pertenecer a la urbanización La Villa Se cuenta con seguridad privada Además la zona de influencia de la ubicación es estratégica Porque está digamos a 7 minutos del centro Próximamente a futuro se plantea desarrollar toda esa parte del plan PASER 5 Que es en parte el terminal de transporte y un túlo a bastos Entonces para nosotros ha sido muy satisfactorio poder contribuir con la comunidad Y poderles brindar digamos una oportunidad de adquirir sus lotes Para un sueño que tengan de construir su casa O simplemente de invertir y poder ascender en la parte financiera La mayoría de los lotes fueron vendidos rápidamente La noticia es que aún hay un 23% disponible Para que las familias puedan cumplir su sueño de invertir y construir la vivienda a su gusto Recordemos que la urbanización La Villa está ubicada en la calle 13 Frente al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Nuevamente quiero hacer la invitación a la comunidad A los clientes interesados en adquirir este tipo de predios Acercarse aquí directamente al barrio La Villa Aquí tenemos dispuesta una oficina móvil donde se puede acercar Y le podemos dar toda la información de cómo comprarlo, de cómo pagarlo Todos los beneficios que tiene el barrio, la zona de influencia Y la disponibilidad, o sea hay que aprovechar en este momento Todavía tenemos dispuestos lotes muy estratégicos En donde pueden aprovechar la oportunidad Con el propósito de dar soluciones sociales integrales a las diferentes comunidades del municipio de Tuluá La administración del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román Inició con la entrega de materiales de construcción para cuatro familias que habitan la antigua rayadora de Yuca Estos núcleos hacen parte del grupo de personas que serán reubicadas Y a quienes la alcaldía ya les había asignado lotes dentro de este proceso Que busca recuperar ese espacio para el goce de toda la comunidad Levantando allí un parque lúdico para la primera infancia con recursos, compes y propios Cada una de las cuatro familias recibió de parte de la administración municipal 4.000 ladrillos, 36 bultos de cemento, 20 tejas de eternit tamaño 0.90 x 2.40 8 varillas de acero y un combo sanitario con el fin de ayudar en el levantamiento de sus nuevas viviendas Según informó la Secretaría de Hábitat e Infraestructura El próximo fin de semana se hará entrega de estos materiales a cuatro familias restantes Que obtuvieron el beneficio del lote Asimismo se aclaró que dichos lotes se entregan con servicios Ya que CETSA y Centro Aguas, previa autorización de Emtuluá Harán la instalación de contadores sin cobro a los beneficiados La Universidad del Valle C de Tuluá desarrollará una serie de actividades En el marco de la décima semana del administrador de empresas Un evento que va desde el miércoles 2 hasta el viernes 4 de noviembre Allí se profundizará en temas como crecimiento, innovación y creación de empresas Este año también abordamos lo que es la tecnología de la información Y puntualmente quisiera invitarlos a Emprendefes Que este año comenzamos con este conversatorio Que comenzará desde el 2 de noviembre a las 4 de la tarde De 4 a 6 de la tarde Este evento es gestionado por los compañeros de séptimo y octavo semestre de administración de empresas Este es un conversatorio en donde se van a hablar experiencias y vivencias De personas que han tenido amplio recorrido en el sector empresarial Los panelistas invitados son de gran renombre y experiencia en estos campos A nivel nacional e internacional Como por ejemplo Alfredo Roldán, cofundador de Parquesoft Con más de 20 años de experiencia en el sector de la tecnología e información También hará presencia Saúl Antonio Pérez, fundador de Quality Colombia, entre otros También contamos con la participación del señor Jesús Albenis Quiraldo Que cuenta con más de 32 años de experiencia en el sector empresarial También participa con nosotros el señor Felipe Ventran Que es Business Coach Y que es cofundador de la empresa Start Do It Que es una organización que se encarga de acompañar ideas innovadoras, creativas Y con alto potencial de crecimiento Y también nos acompaña el líder regional de emprendimiento en el Sena A nivel del Valle del Cauca, que es el señor Pedro Andrés Bravo Este conversatorio es dirigido a la comunidad en general Para que todos los emprendedores se inspiren Y tomen apuntes sobre las formas de triunfar en el mundo empresarial Hay que recordar que es este 2 de noviembre, miércoles 2 de noviembre Desde las 4 hasta las 6 de la tarde Estamos invitando tanto a estudiantes de la Universidad del Valle Como de la UCEBA, del Sena y la comunidad en general Es un evento completamente gratuito El que quiera ir a conocer las experiencias de personas que se han encargado de ser exitosos En el sector empresarial y con sus ideas Vayan para que miren todas estas experiencias y también se inspiren en cómo deben hacerlo Gonzalo Vallesilla Caicedo, coordinador de grupos étnicos del municipio de Tuluá Invita a la comunidad afrodescendiente para que participen de las próximas actividades en su beneficio Las cuales aportan de forma significativa al desarrollo social del corazón del valle El más importante actualmente es el tema de la elección de consultiva de comunidades negras Esa elección de consultiva es el escenario más importante de representatividad Del sector negro afrocolombiano en todo el valle del Cauca Y eso se va a hacer el día 29 de noviembre de este año en el Orquidogramo en la ciudad de Cali Y están invitados todas las expresiones organizativas de comunidades negras Consejos comunitarios de comunidades negras Y sectores que traen como organización de comunidades negras Ese escenario, vuelvo y repito, es importante porque de allí Salen a representar unos actores no solamente al municipio sino a toda la región El gaula de la Policía Nacional, adscritos al municipio de Buenaventura En coordinación con la Armada, en un contundente operativo contra la extorsión En el barrio Nueva Granada de este puerto del Pacífico Logran la captura de un hombre oriundo de Girardota, Antioquia Solicitado por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado Según una orden de captura vigente emanada por un juzgado Este individuo al parecer es integrante de una banda delincuencial Y es el presunto responsable de la extorsión cometida a los transportadores informales Conocidos como mototaxistas en los barrios Nueva Granada El cambio, 12 de abril y Alfonso López Michelsen en las comunas 10 y 12 de Buenaventura A quienes les exigía el pago de una cuota por el cupo para poder trabajar La cual tenía un valor entre 600 a 800 mil pesos por cada motocicleta Y fuera de eso debían continuar pagando exigencias diarias, semanales, quincenales y mensuales Entre los 2 mil y los 30 mil pesos A cambio de permitirles trabajar De lo contrario eran amenazados de muerte y en ocasiones eran víctimas de desplazamiento forzado Por parte de estos delincuentes al negarse a pagar sus exigencias económicas Por tal razón, este hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía Décima Especializada de Buenaventura Por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado Por las calles del municipio de Tuluá ya se están movilizando las nuevas bucetas de servicio público Donde la comunidad podrá acceder a ese servicio de forma cómoda y rápida En alianza con Trastobar, la empresa Trastobar y Taxcentral Y de mano de la administración municipal encabezada por el señor Gustavo Alzo Vélez Román El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial Se está trabajando fuertemente en el tema del sistema público de transporte urbano Se está trabajando en un sistema inteligente de transporte público ¿Qué quiere decir esto? Es un proyecto que viene del Plan Integral de Movilidad Urbana En el cual se está exigiendo el tema de unos buses con ciertas características de accesibilidad, comodidad De esa confianza para los ciudadanos Que sean mínimo de un 80, que sean altos, de 19 pasajeros Que tengan control de pasajeros, que tengan GPS Y se están estableciendo unas rutas para la comunidad de la ciudadanía Se dará continuidad al recorrido habitual, ya conocido por la ciudad Y se van a plantear nuevas rutas con la construcción del nuevo puente en el municipio Inicialmente estamos manejando la ruta 1 y 2 Que es Nariño, Lauceba Bosques, Lauceba, que pasa por el centro Pero pues con esta dinámica de la construcción de los puentes Del puente de la 28, del puente de la 22 Se estarán haciendo unos estudios para mirar cómo es el comportamiento del flujo vehicular Y así determinar si se dejan o se pueden cambiar unas rutas Todo el proceso de transformación estructural del Hospital Universitario del Valle Que avanza con la supresión de cargos Es el resultado de estudios y diagnósticos necesarios Para cumplir con los ingresos y compromisos que demanda El ingreso a la ley 550 Presentados a las instancias de nivel nacional que dieron su aprobación Así lo dieron a entender funcionarios del orden departamental Para ingresar a la ley 550 la solicitud de promoción como dice la ley Tiene la competencia en este caso la superintendencia de salud No el ministerio de trabajo ¿En qué sentido? En que la ley 550 no ordena un directo despido de personas Ni ordena transformación directa de esto Además indicó que este no es un proceso que se dio de la noche a la mañana Está soportado con análisis en diferentes niveles Estudios que ha hecho a nivel nacional el Ministerio de Salud La superintendencia de salud Se le consultó también a la DAF, al Ministerio de Hacienda Se le comentó y se le informó al Ministerio de Trabajo Lo que se estaba haciendo Mas no se hizo una solicitud ni de despido Ni se hizo solicitud de reformas Porque no había lugar a ello Estamos absolutamente tranquilos y confiados de que el actuar ha sido entre una normatividad legal vigente Y con absoluto conocimiento de las competencias Una vez concluya la notificación de los cargos que son suprimidos Se procederá a la verificación y el pago de liquidaciones La plata está depositada en Infiballe Son 40 mil millones de pesos Y a la vez que cada persona se le va entregando la liquidación definitiva Después de su revisión se va consignando la cuenta individual Esto no fue un proceso colectivo Se hizo un proceso individual Mientras concluye este proceso El hospital avanza a adaptarse a su nueva realidad La de un centro de alta complejidad con 400 camas El hospital avanza a adaptarse a su nueva realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!